Ok, ahora sí, lo estamos grabando, y se supone que todo debería estar funcionando. Bueno, gracias a todos por estar, mi objetivo en esta primera parte es dar la bienvenida, para chequear cómo estamos, ver cómo básicamente, cómo estamos hoy en Latinoamérica, creo que esta va a ser una de las webinars más concurridos con coaches interesados de toda Latinoamérica, en una región que sin ninguna duda está en momentos de bastante crisis, bastante conflicto, y en esto es parte de lo que los coaches tienen que mantener, que es el estado de ánimo, las ganas y la posibilidad de poder manejarnos en estas situaciones en todos los países. Aún así, estamos avanzando, les voy a pedir que todos los comentarios que puedan compartir en el chat, y que van a ser chequeados por el equipo que ahora vamos a ver, lo podamos compartir. Creo que esta es una imagen, y estas son algunas imágenes que algunos que ya han estado, tenemos participantes que han estado ya en los seis webinars, la habrán visto, y es el concepto de compromiso, compromiso que tiene que ver con la organización de la IAC, ahora con el coaching y los estándares de coaching, compromiso para quienes están presentes acá, que son los líderes voluntarios de los capítulos, y compromiso de los participantes, por querer aprender, avanzar y crecer. Así que, nuestro agradecimiento, siempre me gusta, digamos, si bien son cientos de voluntarios, poner de manifiesto a aquellos que están tomando la responsabilidad de que en cada país de Latinoamérica haya una representación presencial, que realmente apoye a los coaches en general, y a los coaches miembros de IAC a desarrollar su profesión. Así que, quiero siempre reconocer, este es un trabajo de equipo, en el que todos los países están participando, y en el que los coaches pueden recurrir, buscando en Facebook IAC de su país, cómo contactar con cada uno de ellos. Hoy, tenemos como anfitrión coordinadora a IAC Perú, vamos a ver que esta actividad que hacemos acá también se refleja, y se están haciendo actividades, IAC no es Latinoamérica, es Asia, con actividades variadas, son todos los países trabajando, haciendo actividades, y generando un poco la imagen de lo que es el trabajo de una familia comprometida con el desarrollo de los estándares de IAC. Me gusta mostrar esto porque la invitación siempre es a quienes participan, a sumarse a esta familia y a ser parte protagonista. Creo que este es el punto que hoy necesitamos los coaches, y es pasar a los espectadores a protagonistas. El mundo está creciendo con la participación del coaching de IAC en todos los países, y vamos todavía por más, y de alguna forma, bueno, nos toca en los países de la hispana, llevar adelante este desarrollo que en los últimos años ha sido bastante significativo. Cada uno puede entrar a la web de IAC, ahí abajo, Certified Coach Org, y encontrar el capítulo de su país, y desde ahí enterarse cómo contactar y qué actividades pueden haber, además de todo lo que está en las redes sociales, que tiene contenido cada uno de los países con información que puede ser de utilidad. Básicamente el objetivo es, y básicamente conecta, somos una familia, se encuentra tu capítulo, el objetivo es eso, estar comprometidos en el reconocimiento mundial del coaching como un camino para crear un éxito sostenible, sustentable, personal, profesional y comunitario. Y la invitación es unirse a la familia de IAC de tu país, y que cambiemos positivamente el mundo en una conversación a la vez. Hoy nos vamos a hacer una extensa comentario de lo que es IAC, tenemos los cinco webinars a disposición, que los vamos a poner en la página, y que están grabados, hemos recorrido un camino importante, bajo una visión de crecer en la presencia de la marca a lo largo de los distintos continentes, y en la posibilidad de seguir manejando lo que nosotros consideramos como el más alto estándar global en lo que son las maestrías de la IAC. Y bueno, como decimos antes, los invitamos a ir a la página, el hogar de las maestrías de coaching es el espacio sobre el cual todos estamos comprometidos, e invitando a todos a tomarse y avanzar en ese sentido. Hoy somos una comunidad, un equipo voluntario, los capítulos, los secretarios, basados en una serie de valores que son los que compartimos, que de alguna forma tienen que ver con el aprendizaje permanente, y eso es lo que estamos haciendo en este caso, con la inclusión y la diversidad, porque estos eventos están abiertos a todos los coaches de todos los países que quieran participar y saber lo que es la IAC, la apertura, la transparencia, todo lo que tiene que ver con la generación de confianza, la integridad y los estándares éticos. Estos son los mensajes, esto es lo que los líderes de Latinoamérica hemos estado trabajando este año, logrando temas sobre qué esperan los coaches de IAC, mostrando lo que es la mirada empoderada de las maestrías, que hoy también va a ser un poco el eje de toda esta conversación, la diferencia entre un coach y un coach transformador con el poder de las maestrías, que es el punto que nos une y el que llevamos adelante cada uno de los coaches comprometidos con el desarrollo de la profesión, la reflexión, porque creemos que reflexionar y pensar todos juntos, como ha sido el tema de para qué quieres ser coach de la última reunión, nos llevó entonces a ir por más en la reunión que hoy nos une, el coaching como generador de valor y modelo de negocio. Es interesante ver que el nivel de participación en estos webinars está creciendo como gente que no solamente no es miembro o que son no conocedores de IAC, sino que mucha gente que no son coaches que se acercan a hacer un aprendizaje del coaching. Entonces me pareció, como marco inicial, a una agenda que realmente está más que nutrida, porque como en los meses anteriores, en este caso tenemos la coordinación de Perú, en manos de la chapter leader del capítulo, que es Nucarévalo, Pedro Estacio, que lideran el capítulo, y una increíble cantidad de testimonios que van a ir apuntando al eje del tema del webinar, y algunas preguntas que hemos pedido a los participantes que nos hagan, y que va a permitir a los testimonios agregar un foco, a cuál es el nivel de inquietudes que tiene que ver con qué hacer o cómo generar valor con el foco. Así que vamos a ir viendo uno por uno quienes son los líderes de capítulos, Béxma tiene Costa Rica, Juan Fernando Guzmán desde la Escuela de Cienciatarios de Chile, que también está llevando adelante un gran evento en el que expandimos también el poder del cambio y la transformación, que es Emprende Week, al que después les vamos a recordar para que continúen participando en estas semanas que siguen, Juan Carlos Apolgaza, líder del capítulo de Venezuela, José Ángeles Calona, del capítulo de México, González de la Canal, del capítulo de Díaz de Uruguay, y Alejandro Caminar de Ecuador. Creo que no va a faltar tema como para desarrollar, y el tema de lo que yo quería de alguna forma hacer como rápida introducción, es que generalmente lo que más definimos como posibilidades de generar un desarrollo de la profesión, es el lab coaching, que es el coaching que trabaja con las habilidades de vida, los propósitos de visión, objetivo y apoyo de cambio, el coaching empresarial como gran tema para dueños de empresas, sus equipos, y el coaching ejecutivo. Esto pareciera ser, o en un determinado momento, era como que los tres ejes sobre los cuales funcionaban las posibilidades de generar valor a la vida personal, a las familias, a las empresas y a las personas de su rol personal y de su rol ejecutivo. Lo interesante de esto es que organizado las áreas de coaching, cuando las personas se preguntan, bueno, ¿qué hacer con el coaching y cómo orientarlo? Y cómo tener la posibilidad de generar valor y recursos a través de esta profesión, se generan como tres grandes áreas, y esas tres grandes áreas, lo interesante de esto es pensar mucho más allá de lo que podemos pensar. El coaching corporativo tiene diversas especialidades y cada una de estas es un aprendizaje que cada uno de los coaches hemos recorrido en distintas formas y que si se trata de agregar valor en las empresas de hoy, tiene una importante posibilidad de generar un aspecto transformacional para que las empresas cambien el paradigma hacia mayores resultados y hacia la posibilidad de generar un crecimiento en ellas. Se suma el life coaching, que no solamente es el desarrollo de objetivos y metas personales, puede tener que ver con la vida y la carrera, la salud, el life coaching en la parte familiar, en los padres, en las parejas, o sea, hay una gran diversidad de posibilidades que muchas veces los coaches, incluso cuando empezamos a desarrollar, cada uno tiene sus años, no vemos la posibilidad de pensar de que cada uno en su sector puede derivar y comenzar a hacer una tarea de coaching en particular, el coaching pedagógico, de hecho hoy es el coaching educativo, que trabaja con la transformación del paradigma educativo, maestros, padres, esto es una simple apertura a la posibilidad de mostrar, y sobre todo a los coaches que nos han preguntado, por ejemplo, y acá es donde yo quiero compartir con quienes están del otro lado, con quienes se animaron a hacer preguntas, y fundamentalmente con los panelistas, cuáles son las preguntas que surgieron sobre el tema de la reunión de hoy. Entonces, como para orientar un poco los testimonios, me gustaría saber qué modelo de negocio tienen los coaches exitosos y cómo los gestionan. Si de algo vamos a tener hoy, respuestas que es sobre esto. Mi modelo de negocio es el coaching personal y entrenamiento de empleados de empresas. Hasta ahora funciona solo por referencia directa y tiene poco volumen. Algunas ideas de hoy van a tener que ver con cómo generar un desarrollo y un crecimiento en el desarrollo de cada una de las personas. ¿Qué metodologías usan para acercar el coaching como generador de valor en los modelos de negocio? Estas son las preguntas a las que invito a que podamos darle respuesta y los testimonios de todos los coaches representativos que tienen una carrera en desarrollo en las distintas áreas como coaches personales y institutos como profesores, que van a poder aportarnos sobre esto. Estoy emprendiendo en una empresa de consultoría, orientada a la generación de estrategias de negocios con un enfoque sostenible. Le hemos preguntado a la gente cuál es su modelo de negocio, qué quiere saber. Y está bueno escuchar un poco la opinión de los coaches que participan o que nos han acompañado. El coaching debería incorporarse en cualquier liderazgo para contar los desafíos sociales, globales de nuestra sociedad. Así que muy interesada en cómo incluirlo como modelo de negocio para cualquier empresa. Creo que ahí este fue un tema recurrente. Y a veces algunas cosas obvias que aparecen, bueno, son de gran posibilidad para hacer de lo que amamos, que es el trabajo de coaching, una tarea profesional efectiva. Me gustaría saber qué modelo de negocio tienen los coaches exitosos y cómo los gestionan. Nuevamente esa misma inquietud. Y básicamente, bueno, otro ejemplo de cuál es el modelo de negocio para trabajar con empleados de la empresa. Y hasta ahora funcionan solo por referencia directa y tienen muy poco volumen. Esto desde ya no va a ser todo respondido hoy, pero si vamos a tener un webinar próximamente sobre cómo desarrollar el negocio específicamente en términos de generar mayor volumen. ¿Cómo crear una empresa de coaching? ¿Cómo aplicar herramientas de network marketing? ¿Cómo coach estoy iniciando mi carrera? ¿Cuáles son los primeros pasos a dar para poder empezar y obtener oferta de servicios? Estoy suponiendo que cada uno de los panelistas está tomando y banando su testimonio con alguna de estas inquietudes a las que le podemos dar respuesta. ¿Cómo hacer empresas desde el coach? ¿Cómo hacer del coaching un negocio rentable sin perder de vista que estás ayudando a las personas? Es interesante las preguntas. Tendencias de coaching corporativo, indicadores para pedir retorno. Y de alguna forma, ¿cómo podemos usar el coaching también para lo que tiene que ver la cuestión solidaria? Y por supuesto que nos interesa porque creemos que el mayor respaldo que un coach puede tener es su reconocimiento por una entidad externa que le dé un nivel de certificación y como hemos dicho antes, la IAC es una de las organizaciones que propone un modelo de certificación de los más altos estándares. No lo vamos a desarrollar acá, si no hay una oportunidad al tiempo, tenemos un final en el que vamos a invitar a todos a hacer este proceso y hacerse miembro y demás, conocer los beneficios de la IAC. Básicamente, bueno, este es el marco sobre el cual han habido las inquietudes. No voy a hablar de esto, lo que sí va a surgir de las mismas conversaciones de las distintas participantes. Solamente como testimonio es, todos venimos de una profesión. En mi caso fue la publicidad y el marketing. Cuando conecté con el coaching, lo primero que fue, bueno, cómo aplico el coaching a mi profesión. Paso directo que hay que hacer. Y se dio la circunstancia de que muchas de las personas que venían tenían que ver con ese tema. Donde yo no tenía, los coaches no tenemos que saber el tema sobre el cual nosotros coachamos. Es un estándar básico. Pero sí la posibilidad de tener una ventaja para poder entender un poco más al cliente y poder entrar en ese nicho. Digo, como un camino de que las posibilidades de trabajo están mucho más cerca de lo que pensamos. Como que recibimos las habilidades y a partir de las habilidades y las competencias y las maestrías las podemos aplicar a lo que sabemos, a las relaciones que tenemos y a las áreas que tenemos. Bueno, quería hacer esta introducción como el marco de las inquietudes que hay y como la posibilidad de, bueno, de invitarlos a todos a que se manifiesten en el chat con las preguntas, además de las que ya hicieron. Y nada, pasarles la posta, agradecerles a todos los que están presentes, y Miurka y Pedro, bueno, que puedan seguir coordinando y iremos sumando algún tema y después volvimos al final a ver cómo nos va. Así que muchas gracias. No sé si hay alguna inquietud en particular. Adelante. Gracias Gerardo, muy importante tu aporte y sobre todo la mirada amplia y expansiva que tiene el coaching para poder generar valor en las personas, en las organizaciones y también tomarlo como referencia para un modelo de negocio, para desarrollar un modelo de negocio. De hecho, bueno, mi nombre es Miurka, represento al capítulo de Perú al lado de Pedro, mi socio de vida, y estamos aquí para poder compartir y presentar a unos panelistas, unos invitados especiales. De hecho, es la primera vez que tenemos en línea a los licenciatarios, que es muy importante su aporte, ¿no? Los licenciatarios de escuelas importantes que tienen el soporte y la base de las maestrías para poder ejercer el coaching. Bueno, en mi experiencia, que lo voy a decir así breve, uno de los factores que me movilizó para buscar al coaching como generador de negocio, modelo de negocio, es que viene la posibilidad de generar mi propia empleabilidad. Y desde ahí empieza una construcción, ¿no? Que está ligada justamente a los valores con los que yo me pongo a disposición y al servicio de los demás, y también va en coherencia al estilo de vida en la que quiero vivir. Entonces, bueno, el tiempo que tenemos es un poco breve, vamos a hacerlo bastante dinámico, y le voy a dar el pase a Pedro Estacio para que nos pueda compartir un poco sobre cómo el coaching tiene impacto en su vida y genera valor y lo pone al servicio como modelo de negocio para poder generar esta empleabilidad de la que hablamos. Señorca, es un placer saludarlos a todos. Bienvenidos a este espacio, que es el sexto webinar, y en este caso, como IAC Perú, tenemos a cargo y el honor de poder compartir con ustedes. Quiero agradecer a cada uno de los licenciatarios de IAC International que nos están acompañando también y van a tener parte de su intervención para compartir sus aportes y su experiencia en este mundo de coaching que cada día es más versátil. Lo que quiero compartir brevemente con ustedes es que, relacionado al tema del coaching como generador de valor y modelo de negocio, quisiera empezar cómo el coaching le generó valor a mi vida personal y profesional. De hecho, la primera vez que escuché la palabra coaching fue en una sesión con un coach español que vino hace varios años para brindar herramientas a todos los directores y gerentes de la compañía donde trabajaba. Era la primera vez que escuchaba esa palabra y me quedé sorprendido por la cantidad de herramientas y el cambio de observador que rápidamente podía generar en cada una de las personas que estábamos allí. De hecho, tenía creo que 36 años, ha sido como unos 8 o 9 años. Y yo dije, esto me interesa, esto me apasiona, yo quiero dedicarme a esto. Ni siquiera sabía que existía una certificación ni nada de eso. Desde allí, tomé la opción de dedicarme al coaching a través de diferentes estudios. Inicialmente tomé una certificación. Sin embargo, encontré que quizás como muchos no estaba todavía preparado para hacer de esto un modelo de negocio. reconocí que no solo una certificación te va a generar un proceso transformador, sino eres tú quien tiene que tomar cartas en el asunto para poder asentar ese nuevo propósito o rediseñar tu estilo de vida, cambiar tu observador interno de modo que te permita alinear tus objetivos al estilo de vida que quieres. Solo desde ese proceso de autoconocimiento es que yo recién pude estar en condiciones de sentirme en confianza y en libertad de poder seguir adelante como un proyecto y modelo de negocio. Antes de ello, veía diferentes paneles con diferentes rutas que no necesariamente me llevaban al objetivo que yo quería para mí de manera personal y profesional. Entonces yo creo que es un aspecto muy importante que como el coaching te genera valor, ser muy honesto en el proceso, dejarse sorprender por todas estas herramientas y sobre todo ser perseverante porque este proceso de transformación no es un proceso de un día, es un proceso constante, somos seres evolutivos y lo que hoy nos generó quizás un impacto significativo, quizás mañana va a generar algún otro tipo de reacción. Lo importante es que sigamos manteniendo el norte y desde allí vamos a encontrar cada día un aporte significativo para nuestra vida personal y profesional. Cuando decidí emprender en esto del coaching, ya tenía herramientas que me permitían dirigirme con precisión al mercado al que yo estaba orientado. Y hay, como mencionó Gerardo, diferentes formas de utilizar el coaching como un modelo de negocio. En mi caso, tuve oportunidad de participar en programas que se hicieron aquí en mi país a nivel nacional para el desarrollo de habilidades en diferentes servidores públicos. También hice coaching de vida, también coaching ejecutivo. y es importante que en este proceso cada uno de nosotros no pierda ese norte para poder seguir adelante en ese rediseño constante que le lleva a emprender. El coaching como un modelo de negocio para mí ha sido una etapa digamos que muy desafiante porque vengo de trabajar 20 años en el mundo corporativo y como nuevo en estas áreas he tenido que involucrar muchos aprendizajes de diferentes materias y ser perseverante para hoy en día poder decir que yo vivo del coaching. Es una herramienta fabulosa que nos permite ser parte de un proceso de transformación no solamente a nivel individual sino también a nivel de organizaciones. nos permite generar un aporte en la sociedad y ser una parte importante de este paso que tenemos por este planeta y que esa ruta no sea trascendente sino que nosotros podamos sentirnos en la capacidad de poder aportar día a día desde el ejercicio de nuestra profesión o desde nuestra iniciativa empresarial que podamos aportar no solamente en personas sino también en organizaciones y a la vez hacer de esto una opción rentable que nos permita seguir aportando a nuestras familias y también a la sociedad. Así que es muy breve lo que les quería compartir. Me complace que muchas personas con experiencia en el sector empresarial también estén aquí. Era parte de la propuesta que nosotros teníamos diseñado para esta noche y bueno, voy a dejar al siguiente panelista espero que haya sido de aporte para ustedes lo poco que les he podido compartir. Muchas gracias Pedro por tu aporte. Bueno, los que estamos conectados sabemos que es muy importante este proceso que se genera en el sentido de emprender. Emprender es un voto de fe en uno mismo y en la incertidumbre se activa la creatividad como bien lo dice nuestro amigo José Ángel. Entonces, bueno, le vamos a dar el pase a Betsy para que nos pueda... Betsy, ¿estás preparada? Para que nos pueda aportar con su experiencia el audio, por favor, de Betsy. Ya, ahora sí. Betsy desde Costa Rica. Betsy, ¿cómo estás? Un saludo enorme a toda tu comunidad. Felices de poder tenerte hoy. Gracias, Nurka, Pedro, colegas, mundo, Latinoamérica. Qué hermoso poder llegar a este sexto webinar y juntarnos más personas con más interrogantes. Ahora estaba escuchando a Gerardo todas las preguntas que están en el ambiente, en la nube. Eso es maravilloso porque entonces significa que la IAC está haciendo una labor encomiable y estamos logrando mucho del objetivo que es despertar toda esta corriente de coaches y amantes del coaching. Justamente al escuchar a Pedro hablando hace un ratito me acordé que si tenemos que hablar de empleabilidad tengo que reconocerles a todos ustedes, Latinoamérica acá unida, que yo entré en el mundo del coaching justamente desempleada. Yo estaba desempleada y a mí me encontró el coaching en la carretera de los desempleados, no de los empleados. Yo no tenía esa empleabilidad que hoy vamos a hablar en forma exuberante. Yo estaba recién en la única compañía que me habían despedido en toda mi vida y como no todos los días te despiden, no sabías exactamente qué era lo que había sucedido y tenía un gran liquidación económica después de haber dado tantos años a esta compañía y con esa gran liquidación y jugosa economía que tenía en mi billetera, yo decía, bueno, ¿y ahora en qué voy a gastar este dinero? Pues la mitad la tuve que gastar en una operación porque se me fue mucha parte de la salud en esa compañía y la otra mitad, ¿adivinen en qué? En una formación de coaching. Estoy hablándoles de hace 18 años en donde tuve ese encuentro. Entonces me seduce mucho poder hablar de la empleabilidad después de estar en el desempleo. Lo que sí recuerdo que haber dicho es que yo no quería volver a trabajar para nadie, que yo quería trabajar para mí, que ya había entregado muchísimos años y que me había llevado muchísimas decepciones en cuenta por eso estaba sucediendo lo que me estaba pasando en mi vida de las decepciones tan grandes que a veces se topa uno. Entonces yo dije, antes de convertirme en una quejosa, voy a convertirme en una protagonista de esto. Y fue cuando, googleando un poco por ahí, en aquella época Google no era tan amigo de uno, pero sin embargo algo se encontraba en la nube y me apareció una palabra llamada coaching. En mi vida había escuchado eso, pero sí sabía que venía haciendo mucho de eso. Y dije, bueno, esta es una muy buena inversión porque me identifiqué mucho con eso y invertí algo. Y desde entonces no he parado de compartir con grandes personas estudiando y aprendiendo unos de otros. Para hablar de la empleabilidad en el modelo de negocio, del coaching, que es lo que a mí me gustaría regalar después de estos 18 años. Primero me gustaría que entendiéramos qué es empleabilidad. Para la OIT, como un referente, es la aptitud que tiene un ser humano como nosotros para encontrar y conservar un trabajo, para progresar en ese trabajo, para adaptarse al cambio a lo largo de la vida profesional y mantenerse empleable. Significa para mí mantenerme vigente en la rama donde yo me muevo, en esta que nos une hoy a todos. Y por supuesto que para hacer eso hay muchos ejes en los cuales debemos de puntuar. Y uno de esos realmente es poder concebir que tienes algo que comunicar de impacto. Es uno de los ejes importantes para mantenernos empleables en ese sentido. Y esto lo digo, por favor, recíbanlo desde lo que he vivido en 18 años. No pretendo con esto decir que son las máximas de la empleabilidad, pero sí lo que puedo compartir desde lo que hoy me trae aquí después de 18 años. Una increíble adaptación al cambio para ir bamboleando conforme la profesión va también generando. Una orientación hacia las prioridades es otro de los ejes importantes para mantenernos empleables en el mundo del coaching. Completamente saber priorizar. No querer abarcar todo, sino que tener una ruta de acción hacia dónde están las verdaderas prioridades de cuál es ese llamado. Por supuesto, una gran confianza en sí mismo de que fracasar es lo primero que nos íbamos a topar en este negocio. Y me he graduado en fracaso. Tengo maestrías en fracasos en esta gran carrera del coaching, pero eso es lo que realmente nos hace empleables y valorables. Algo muy importante que han dicho las escuelas de negocios sobre la empleabilidad, y me llama mucho la atención, que dicen que es ser creativos, tener habilidades sociales, tener mucha iniciativa, generar mucha entrega a lo que se hace, un gran liderazgo. Por supuesto que le podemos sumar conocimiento en idiomas. Hoy día es otra cosa que representa una gran empleabilidad en nuestro negocio. Personalmente, yo he perdido algunos procesos de coaching por no dominar explícitamente el idioma inglés a nivel técnico, en donde he tenido que llevar procesos internacionales donde el inglés era básico, y eso es parte de la empleabilidad en que si no estás listo para este mundo, estamos fuera de concurso totalmente, ¿no? Sin embargo, a mí me gustaría también tocar un punto de cuál es la importancia entonces de tener esa empleabilidad alta. ¿Por qué sería tan importante que en este webinar estemos hablando de la empleabilidad en el mundo del coaching? Y yo creo, sin temor casi a estar pensando de que voy a decir una cosa inadecuada, de que esta profesión del coaching cada día se va haciendo más de oportunidades, pero también más de amenazas. Esta profesión del coaching cada día somos más en el mercado, aunque no todo lo que está en el mercado es lo bueno y lo correcto, sin embargo, aunque no sea lo bueno y lo correcto, hay más ofertas en el mercado. Eso nos lleva a poner una gran alerta de Warnings sobre la empleabilidad. ¿Qué pensaría yo que ha ayudado muchísimo a mantener mi vigencia, que para mí es sinónimo de empleabilidad? Es mejorar la propuesta de valor en el mercado, mantenerte con los ojos abiertos hacia un mundo exterior, pero también hacia un mundo interior. Y quiero hablar del mundo exterior. Para no dedicarme, quizás otros compañeros van a hablar del mundo interior. Yo me preparé un poco para hablar sobre esa ventana que asoma al mundo. Y una de las cosas importantes es mantener ese mercado. ¿Cuál es la propuesta que realmente yo estoy llevando? Y una de las cosas que aprendí en estos 18 años es que una vez me hicieron una pregunta ¿qué te hace diferente para los clientes? Y bueno, inventaba yo miles de cosas. Bueno, mi producto, bueno, la forma en que hago los talleres, en que hago el coaching, bueno, los temas que llevo, bueno, mi actualización constante en el mundo de la capacitación, que es otro de los términos de una buena empleabilidad alta. Sin embargo, he llegado a descubrir compañeros y compañeras que lo que te hace realmente ser como memorable o una propuesta de valor en el cliente es cuando el cliente realmente te recomienda. Si quieren un indicador básico de eso es miran la recomendación del cliente número uno. Lo número dos es, y esto no lo sabía al principio, lo descubrí con los años, ¿cuál es tu valor de recompra? ¿Somos coaches de flor de un día para el cliente o somos coaches reciclables en el cliente? Y cuando yo empecé a ver cómo me reciclaba el cliente, cómo me exportaba el cliente hacia otras áreas, hacia otros países, hacia otros departamentos, fue cuando me di cuenta que ese era el valor realmente que le estaba dando al cliente y que mi propuesta de valor tenía sentido para ellos en el reciclaje, como le llamo yo, en la recomendación del cliente sin lugar a dudas y lo otro importante que me dio un poco es quién me recomienda, cómo estaba mi círculo de acción para ir abriendo esos anillos para ser recomendada. Cuando empecé a descubrir que había personas que nunca me habían contratado, pero que sin embargo me contrataban, sabía que detrás de eso había una voz, un afiliado que me recomendaba y eso empezó a tener mucho más valor en mi empleabilidad y para mí se convirtieron en los tres indicadores más sobresalientes de medir mi tasa de empleabilidad. Dejé de medirme por cuántas horas de coaching hago contra otro que hace más o menos, dejé de medirme por cuántas capacitaciones tengo, que eso suma valor, pero no es lo más importante, de qué vale capacitarse si tus clientes no te reciclan, si tus clientes no hay recompra o que nadie te recomiende. ¿Qué quisiera entonces en eso decir? La IAC ha aportado y aporta grandemente a nosotros los coaches mucho, mucho porque primero la empleabilidad alta se basa en el estudio y la capacitación constante y si algo podemos decir en la familia IAC es que nos mantenemos a la barda alta, manteniéndonos al día con todo ese crecimiento del coaching. Lo otro es que la IAC me aportó mucho mirada holística. Yo vengo de un coaching anglosajón, un coaching sumamente pragmático en los negocios y la IAC le devolvió a mi vida y a mi estilo de coaching una mirada holística más humana, más calificando desde el ser y no desde la ser en los negocios y eso ha sido el mayor, digamosle, precio, valor, que yo he podido considerar en la IAC. Lo otro que aportó fue un código de ética y eso le dio mayor empleabilidad porque me mantengo dentro del estándar de los coaches de buena reputación y ojo, compañeros, sin menospreciar a nadie que haga buen coaching o que haga mal coaching, pero no hay nada que valga tanto como tu reputación en este gremio del coaching. Si quieres una alta empleabilidad, hay que cuidar esa reputación y la IAC le dio un alto valor ético. Me mantiene como un visor, como un telescopio mirándome a cada rato con las maestrías. ¿Qué creo yo que podría ayudarnos si voy terminando con eso? Tú me dices, Miurka, ¿cómo estoy con el tiempo? ¿Cuánto me queda? Sí, vamos muy bien. Ya estamos cerrando. De verdad, muy importante tu aporte, Betsy. Te vamos a dar unos minutos para que puedas hacer el cierre. Cierro con esto, Miurka, y gracias por avisarme. Creo que si hay algo que nos va a mantener empleables a nosotros los coaches es cuidar tres factores o tres habilidades y que nos van a mantener en el aprendizaje permanente. Y la primera es tener esa capacidad gigantesca de adaptación hacia dónde va el mundo del futuro y los coaches tenemos que ser vigentes. Y la único antídoto para eso es aprender a aprender, mantenernos como coaches que aprenden. Así como hay organizaciones que aprenden, coaches que aprenden. Mantenerse en el alma amateur y nunca en el alma de experto. Lo otro es el trabajo colaborativo, lo número dos. Estamos en una era de redes, de comunidades y esto es la IAC. Y lo tercero es el GRID. El concepto que ha acuñado Ángela Drubok desde la psicología positiva. Mucha pasión y perseverancia es lo que hace una alta tasa de empleabilidad a un coach. Lo mantiene en un alto estándar. Y con eso me despido y les agradezco este espacio que me hayan escuchado. Gracias Betsy, muy importante tu aporte. Tomo lo último que has dicho. Son tres factores importantes para podernos mantener vigentes. Enfoque, determinación y perseverancia. Es una invitación constante para que podamos estar enfocados en lo que queremos. Muy bien, vamos a dar pase a, nos vamos hasta México ahora con nuestro amigo José Ángel José Ángel Ará. Hola, ¿cómo están? Déjenme poner mi reloj porque sin uso reloj. Yo les agradezco muchísimo y a C. Perú, estos grandes líderes a todos los licenciateros de Perú que están aquí con nosotros. Voy a compartir una pantalla. Yo soy coach, me certifique en 2009 aproximadamente, no, 2011, perdón, me dicen si pueden ver la pantalla, por favor. Yo soy un convencido de que, bueno, desde mi punto de vista tengo con tres hijos que se acostumbraron a comer desde chiquitos y no se les quita. Evidentemente, yo hablando de negocios, he buscado generar marcas que permanezcan a través del tiempo y aquí les comparto las cuatro marcas que tenemos. Dos son propias, Éxito Coaching, nos dedicamos al tema de programas de coaching para ejecutivos y vamos a lanzar un proyecto de coaching que va a ser para personas de más de 40 años porque yo tengo más de 40 años y hay un potencial tremendo en este mercado y Santé que no tiene que ver con coaching, estamos vendiendo Tizanas y Tess y dos marcas que son franquicias y LS Academy México fundada por Fernando Celis que está en el board de la IAC en la parte de membresías, nos dedicamos a hacer certificaciones de coaching internacional y MicroSip que no tiene que ver con coaching que es una empresa, es una marca, un software para controles administrativos, financieros, etcétera, etcétera. Les platico todo esto porque en 2008 antes de identificarme como coach y hablando de modelos de negocios es el tema que hoy nos atañe, si se ve la pantalla, ¿verdad? Además, me pueden decir si se está viendo la pantalla, sería maravilloso. Ojalá me puedan escribir por ahí. Nosotros quebramos económicamente en 2008 muy fuerte, 2008-2009 fueron momentos muy fuertes para nosotros, debíamos cerca de un millón doscientos mil pesos que hoy vendrían siendo no sé si dos puntos cuatro, no sé, ochenta mil dólares, cien mil dólares, no sé hoy el tipo de cambio como está en México, diecinueve pesos por dólar y la verdad ya aprendí que era importante desprenderme de las cosas que me estaban limitando y fue cuando a mí me encontró el coaching, yo no buscaba el coaching, yo lo que conocía de coaching en ese momento era el tema de los entrenadores de fútbol americano, pero ahí me certifiqué y empezaron las maestrías a funcionar en mí. Primero empecé por percibir y afirmar y expandir el potencial que en la certificación de coaching yo descubrí que tengo, que tú tienes que yo tengo y entonces me atreví a soñar, decidí soñar me planté muy claro una visión de cómo me veía yo hay que invertir la vista, no sé qué me quieren decir con eso, ¿cómo se llama? decidí soñar, decidí visualizar cómo quería yo verme en un futuro, lo escribí, le puse fecha límite y lo compartí con la gente que más quiere y con la gente que me estaba alentando y yo te digo esto porque si tú vas a hacer coaching como proyecto de negocio o cualquier negocio donde tiene que ser coaching, es muy importante que decidas soñar, escribas cómo te ves en un año o lo que resta del año lo que en los siguientes dos, tres años lo leas, lo pegues y te pongas fecha límite y esto va a ayudarte a que entonces día a día proceses el presente como lo dice nuestra materia número cuatro y a mí me ayudó también a hacer surgir posibilidades y surgir posibilidades pues yo lo entendí poniéndome y me pongo constantemente de hecho la próxima semana tenemos una reunión corporativa con las personas que estamos en las empresas para hablar de lo que viene en 2020 con esta metodología smart donde específicamente nos ponemos metas muy específicas ponemos cómo nos vamos a dar cuenta y las medimos cómo nos damos cuenta que estamos llegando con decisiones muy importantes la A para muchos es si es alcanzable o no bueno pues si no es alcanzable entonces para que pongas metas yo creo que si es alcanzable pero más bien para mí la A es esto cómo va a ser esa meta apasionante para mí cómo va a ser esa meta apasionante para las personas que están con nosotros y entonces con esto nos hacemos propósitos altos porque qué va a significar para mí como coach si los negocios que tenemos van derrando las metas qué va a ser un logro felicidad y sobre todo como son metas ecológicas qué creemos que va a significar para las personas que están teniendo nuestros servicios como coaches en coaching en las empresas de coaching o en las empresas de tizanas o en las empresas de software evidentemente nos preguntamos con qué recursos tenemos qué recursos tenemos qué recursos nos faltan y cuáles son los recursos o cómo vamos a lograr que esos recursos que nos falten los vamos a tener quién tiene esos recursos porque nosotros hacemos mucha colaboración simbiótica hacemos muchas alianzas estamos abiertos a las alianzas aquí lo digo abiertamente con la gente que quiere hacer alianzas con nosotros para llevar productos servicios de coaching tanto de México para allá de allá para México eso es muy importante de repente creo que en América Latina nos falta abrirlos en ese sentido y evidentemente le ponemos un tiempo alguna vez escuchaba un coach no digo el nombre porque seguramente muchos lo van a conocer que el coaching solo es servicio y que no se debe vivir de esto y esta persona que nos decía vive de esto yo digo bueno espérame es que coaching ciertamente es un servicio que nace del corazón hacia la gente pero si vas a hacer un negocio es importante que te plantees vivir de esto y nosotros vivimos de esto de coaching desde 2015 no vivimos de esto desde que me certifique ha sido una curva de arranque sino más bien vivimos de esto a partir de 2015 cuando empezamos a estructurar sistemas y yo creo y yo por lo menos persigo que la mayoría de los que somos coaches empezamos como freelancers y desde mi punto de vista yo veo el coaching si lo veo como negocio lo veo como una marca que quiero que quede para mis hijos si bien es cierto mis hijos a lo mejor no van a querer dedicarse a esto quiero que en un futuro cuando yo deje de existir en este mundo material cuando muera pues que así va a ser es lo más seguro que tenemos que un día vamos a morir y que mañana mañana es miércoles y por ahí dicen que también los impuestos es un seguro bueno yo no quiero dejar una marca de Coach Aran para que cuando Coach Aran muera esa marca desaparece por eso es que estamos haciendo una marca que es EXITO Coaching en este caso Santé porque ILC y MicroSign no son nuestras pero con EXITO Coaching y con Santé que son pizanas queremos dejar un legado una marca que por lo menos si nuestros hijos no quieren dedicarse a eso pues puedan vivir las regalías de esto entonces yo digo que un proyecto de EXITO Coaching es sí fomentar tu marca pero dejar después un legado para que esa marca deje regalías en un futuro a la gente que tú quieres que tú amas aunque necesariamente no quiera dedicarse a eso y estamos ya trabajando para que esta marca de EXITO Coaching se vuelva un mundo corporativo y el año que viene empezamos a buscar socios para generar un gobierno corporativo perdón que esté hablando de business pero hoy me dijeron que es el coaching como proyecto de negocio sí lo planteamos nosotros y obviamente como decía Betsy en este mundo de redes sociales es importante que tú como coach o en lo que hagas pues estés en el tema de marketing digital si bien es cierto por ahí decían es que la gente que va de boca en boca es muy poquito de repente vivir solamente de recomendaciones aunque sea solamente que sean recomendaciones de mucho ingreso pues es muy lento nosotros lo que hemos hecho es montarnos en el marketing en el marketing digital yo tengo 49 años yo puedo decir que de mis compañeros de 49 años en México yo soy el millennial ¿no? yo soy el que tiene Facebook utilizamos lo que es ActiveCampaign lo que es ClickFunnels GetResponse hacemos esas estrategias con LinkedIn con Instagram con Facebook y evidentemente con propuestas de valor que vayan en pocas ahí grabamos videos estamos a punto de invertir en un estudio de grabación de videos pero todo eso ya coacharán queda fuera de la marca como tal y todo esto con la marca Éxito Coaching por un lado y con la franquicia que tenemos de ILS Academy para que las marcas salgan porque el día de mañana queremos atraer otros coaches que quieran también trabajar con nosotros y seguir adelante bueno eso es lo que hacemos y con todo esto pues para mí la estrategia número 8 es que hacemos surgir posibilidades hacer surgir posibilidades y con todo esto que les platico de las metodologías smart con indicadores muy claros tenemos tenemos un plan financiero muy estructurado yo llevé las finanzas de la planta de motores yo trabajé en Fortana de México y ahí yo llevaba las finanzas toda esta experiencia me la traigo para tener una estructura financiera muy sólida donde nosotros mismos tenemos nuestros sueldos tenemos un control de flujos efectivos con microSIP que nos ayuda en el tema financiero administrativo y esto es importante que tengas una estructura financiera sólida por lo menos para empezar en Excel presupuestos flujos efectivos etcétera etcétera que vayan haciendo crecer y dejar a final de año un cierto margen de utilidades para poder reinvertir y seguir creciendo hacia adelante y todo esto nos da en la maestría 9 pues un un soporte y un sistema de apoyo que nos hacen crecer menciono las maestrías porque también las maestrías se pueden implementar en el mundo de los mejores del coaching y nosotros lo estamos haciendo así y bueno esto es lo que hacemos aquí les dejo si alguno de ustedes quisiera hacer alianzas con nosotros quisiera trabajar en alianzas con nosotros perdón me dijeron este modelo de negocio nuestro modelo de negocio es en base a alianzas internacionales ahí está nuestro mail ahí están nuestras páginas ahí está lo que tenemos yo les agradezco me faltan 27 segundos muchas gracias felicidades IAC Perú que Dios les bendiga y que tengan mucho éxito en este mundo del coaching porque nos merecemos vivir de esto porque si nosotros vamos creciendo en nuestro negocio de coaching vamos a poder impactar a cada vez más personas y eso va a ser maravilloso éxito pleno muchas gracias órale 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 José Ángel órale gracias José Ángel muy muy este apasionante tu tu discurso ¿no? de y tomo esta palabra que que le tengo de hecho mucho sentido porque el coaching lleva consigo un lenguaje muy sencillo y que es un lenguaje mundial que es el lenguaje del amor esa conexión que tenemos de persona a persona en una conversación a la vez valioso tu aporte José Ángel muchas gracias y ahora le vamos a dar paso a Juan Carlos a Pablo Laza de Venezuela nos vamos hasta Venezuela Juan Carlos está por ahí hola si buenas noches buenas noches gracias gracias Nurka éxitos buenas noches hoy me toca a mí hablar sobre el coaching como un modelo de negocio yo te voy a hablar de mi experiencia yo quiero decirte que yo soy parte de ese 2% que vive del coaching hace unos años atrás recuerdo muy bien a un gran mentor donde él me dijo Juan Carlos solamente el 2% de los coaches certificados en el mundo viven del coaching wow dije yo me pareció que ese número estaba muy lejano para mí pasé el tiempo y hacía sesiones de coaching gratis para mí no era rentable el coaching pero bueno yo siempre estuve buscando educarme con respecto al coaching a esta nueva profesión que yo había abrazado entré una certificación de Carlos Raúl Villanueva excelente coach de una certificación de coaching ejecutivo y él en esa certificación me dijo ¿qué sabes tú de los modelos de negocio? yo le digo el absoluto no sé nada entonces me dice mira el coaching como modelo de negocio te va a dar a ti la rentabilidad que tú andas buscando bueno hablamos largamente sobre el tema y pudimos conocer un poquito los secretos del significado del modelo de negocio pero bueno pasó el tiempo y logré arrancar entonces pensé que tenía que tener un plan de negocio un plan de negocio y ese plan de negocio me empezó a mí a clarificar montones de dudas y esto es porque yo realmente era un coach sin experiencia y creo que desde allí es que yo estoy hablando para aquellos coaches que no tienen experiencia entonces una fíjense que una de las primeras preguntas que yo me hice fue esta cuando hago coaching ¿qué vendo? ¿estoy vendiendo un servicio? ¿estoy vendiendo un acompañamiento? ¿estoy vendiendo un conocimiento? ¿estoy vendiendo tiempo? ¿qué vendo? entonces yo creo que esta fue la pregunta que para mí me impulsó calidad de sus productos tenemos coaching personal coaching ejecutivo coaching certificaciones talleres wow tenemos una gama de sus productos que nosotros podemos crear para poder vender ahora todo es correcto pero ¿a quién? ¿cuál va a ser tu nicho? ¿cuál va a ser ese público ideal? bueno yo creo que tienen que ver tu público ideal tiene mucho que ver con el producto que vaya a diseñar yo he visto muchos casos en que los coaches muchos coaches se dedican a hacerlo todo y quieren atender a muchos tipos de público y considero que eso es un error porque no se enfocan se dispersan creo que aquí tenemos que en el caso de los coaches tenemos que enfocarnos en algún tipo de público por otro lado ¿cuál sería la oferta? ¿qué ganaría el público con mi producto? no lo sabía y creo que esa es una de las razones fundamentales porque a muchos coaches les cuesta arrancar son coaches profesionales pero no saben cómo hacerlo no saben cómo obtener clientes entonces cuando nosotros empezamos a tener preguntas de este tipo ¿qué ganaría el cliente con mi oferta? o ¿cuánto voy a cobrar? bueno mi querido amigo yo aquí te digo tú tienes que hacer un estudio de mercado tienes que saber cómo está la competencia tú tienes que ir a ver a la calle qué ofrece la competencia así es porque es un mercado competitivo y ya está ya la información entonces mucha de esta respuesta tiene que ver con que tú te informes quién es tu competidor y qué es lo que ofrece por otro lado hay una pregunta que es importante que es ¿cuál va a ser el canal de comunicación que voy a tener yo con los clientes? ¿por dónde me voy a comunicar? bueno hoy en día las redes ofrecen una variedad de vías de comunicación tenemos blogs tenemos páginas web redes etcétera 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 las redes sociales juegan un papel preponderante en esto de comunicarse con los clientes ahora hay una pregunta fundamental que yo creo que todo coche debe hacerse ¿qué diferencia mi propuesta de valor de la de competencia? ¿qué diferencia? ¿cómo sé que estoy navegando en un océano azul? no lo sé o yo por lo menos en ese momento no tenía esa respuesta todas estas respuestas son de vital importancia en un plan de desarrollo ¿para qué? para poder despejar y poder hacer del coaching un modelo de negocio entonces dentro de este de este caminar dentro de de ir siempre pensando en que yo tenía la necesidad de vivir del coaching nunca me detuve siempre fue hacia adelante y uno de los planes que yo tenía era ser miembro de IAC tenía muchos amigos que estaban allí y yo sabía que necesitaba de una buena sombra entonces cuando yo me acerqué a IAC y me inscribí con IAC allí obtuve muchas respuestas a aquellas preguntas que no había podido responderme entonces quiero decirte algunas por ejemplo IAC tiene una estructura para el aprendizaje la nueva maestría del coaching te lleva a ti a que lleves tu coaching a niveles de excelencia es otro nivel de coaching otro punto el código de ética yo no tenía un código de ética pero cuando me inscribo y soy miembro de IAC me apropié de un código de ética ya estaba hecho y que hace un código de ética da confianza ¿a quién? al cliente otorga un certificado una vez nosotros hayamos validado nuestras habilidades y competencias ¿qué está diciendo esto? IAC ¿qué le dice a las empresas? ¿qué le dice al mundo? le dice aquellos coaches que son certificados por IAC son competentes entonces eso da confianza por otro lado IAC ofrece también una estructura de crecimiento profesional te dice tú puedes ser voluntario trabajar como voluntario en IAC y vas a tener y te vas a rodear con coaches magistrales vas a poder trabajar en un voluntariado en un voluntariado para crecer en forma personal y profesional te vas a poder relacionar otro punto IAC ofrece una vitrina fíjense la palabra vitrina ¿para qué? para mostrarnos a nosotros como coaches es decir mi querido amigo si una empresa está buscando a un coach o si una persona está buscando un proceso de coaching va a consultar la página de IAC allí usted va a aparecer en conjunto con una cantidad de coaches excepcionales entonces esa plataforma de comunicación donde usted se está vendiendo ya la tiene en su estructura IAC fíjense que les estoy diciendo en este momento como IAC apalanca nuestra profesión y nos apalancan a nosotros como coaches a mí no me cabe la menor duda de que en IAC obtenemos un apalancamiento formidable entonces yo en lo personal tuve que pasar por cada uno de estos pasos que acabo de escribir a través de un plan de negocio que yo tuve que desarrollar ¿bien? entonces yo te digo mi querido amigo y te hago una pregunta ¿tú estás en ese 2%? ¿o todavía no has podido llegar a ese 2%? bueno de alguna forma puedes llegar a ser de ese 2% llevando una metodología de desarrollo ya escuchábamos a otros panelistas tienen que aplicar maestría 9 tienen que seguir estudiando aprendizaje aprendizaje pararse muchas veces y salir adelante entonces por eso te hago esa pregunta ¿dónde estás tú? ¿estás ya en el 2%? ¿o todavía no has logrado llegar a ese 2%? yo lo veía lejos pero créeme que yo logré llegar ahí entonces quiero darte antes de finalizar quiero decirte algo que yo creo que es importante inscríbete en la IAC mi hermano o inscríbete en una asociación grande que te permita a ti abrazarte para que crezcas no significa que tú solito no vayas a crecer tú puedes hacerlo pero te va a costar un poco más y por otra parte te voy a recomendar un libro se llama Generación de Modelos de Negocio de Oster Walder cualquier cosa te lo puedo hacer llegar por por correo aquí lo lo anotamos ¿ok? bueno eso sería todo mis queridos amigos esa es mi experiencia y hoy como te comenté me estoy desarrollando las empresas allí es donde yo he obtenido todo mi mi conocimiento mi experiencia en las empresas ¿ok? entonces bueno eso sería sería todo poderoso poderoso como diría nuestro amigo Roberto Brenes poderoso poderoso tu aporte Juan Carlos sobre todo porque hace énfasis en nuestro sentido en nuestra razón de ser ¿no? la asociación a la que pertenecemos a la que lideramos acá estamos varios de los líderes de los capítulos es acompañar a estos coaches en su proceso hacia la maestría en este camino tan retador que es poder incorporar las maestrías el código de ética y el sentido de comunidad para poder seguir creciendo un emprendedor no está solo crece con este liderazgo colaborativo y qué mejor con la familia ahí hace qué mejor con el aporte y el acompañamiento que nos da la familia IAC ¿sí? ¿Algo? No, sí gracias Juan Carlos por tu aporte de hecho consolidar el apalancamiento que nos brinda el pertenecer a una organización internacional como IAC y el sentido de familia que vivimos dentro nos permite sentirnos fuertes sentirnos acompañados en este proceso de emprendimiento que trae diferentes bemoles para todos muchas gracias por tu aporte muchas gracias ahora nos vamos hasta Ecuador qué genial es esto de la tecnología que podemos que nos mantiene conectados bienvenido Alejandro bienvenido Alejandro Caminera muchísimas gracias mi querido Pedro mi querida mi orca siempre un gusto saludarlos y bueno ya nos veremos pronto la próxima semana vamos a estar allá en Lima compartiendo muchísimas gracias a todos mis compañeros mis camaradas que hace un momento estaban también haciendo la ponencia y bueno el gran reto 10 minutos y tratar de poder desarrollar coaching como modelo de negocio y voy a ir tomando algunas de las ideas que se han ido diciendo que me parecen todas muy acertadas un poco para contextualizarles yo comencé como coach ontológico fue mi primera certificación y empecé a trabajar como coach de vida después hice una especialización sistémica y empecé a trabajar en organizaciones después creé mi propia empresa donde empecé a trabajar con otros compañeros que también hacían coaching después me formé como como life coach trainer con la ILC Academy y empecé a compartir esta experiencia esta expertise esta hermosa práctica con otras personas y después empecé a trabajar mucho más como asesor de coaches entonces el resultado de esto a la final es un consorcio nosotros con Andrea Falcón que es mi socia y ella es presidenta de la IAC del capítulo Ecuador fundamos el grupo Inspira y el grupo Inspira maneja tres marcas coaching time que trabaja todo lo que es desarrollo organizacional tenemos una una línea que es la línea formativa y tenemos otra línea que es del acompañamiento de coaches que se forman y que quieren lanzarse al mercado entonces realmente hemos desarrollado toda una metodología de cómo crear modelos de negocios para coaches para que puedan tener éxito en el mercado porque nuestra promesa no solamente es formar a los mejores coaches sino acompañarles en el éxito de su carrera y lo que voy a hacer es compartir un poco con ustedes cuáles son algunas reflexiones y una forma en que nosotros vemos al coaching como un modelo de negocio y es que hay muchas oportunidades tenemos esta oportunidad de cuando somos coaches y en el mundo empresarial nos ven como un consultor como coach somos consultores tenemos la oportunidad de entrar al mundo de live coaching o al mundo de por así decirlo nosotros lo llamamos del B2C o el C2C de cliente a cliente pero sin embargo hay otros modelos que son bastante interesantes no sé si ustedes han escuchado de las herramientas como point of view coaching por valores que es que cuando uno va haciendo los procesos de coaching se va dando cuenta que existen algunas necesidades de algunas herramientas que los llamamos catalizadores que pueden también ayudar al proceso entonces también hay esa oportunidad que hemos visto nosotros de personas que van desarrollando props van desarrollando herramientas van desarrollando como unas estas metodologías que ayudan a complementar el proceso de coaching y que realmente son muy 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 rentables una de las marcas más famosas creo que la mayoría de los he escuchado point of view realmente es un modelo de negocio muy 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 bueno muy rentable el tema de ser y convertirte en una empresa o una organización también y entrar al negocio del B2B donde ya trabajas ya no solamente cuando tú vas a trabajar con una organización especialmente una organización grande ya no lo puedes hacer tú como consultor tienes que entrar con todo un equipo donde puedes trabajar los diferentes niveles desde coaching ejecutivo coaching de equipo los combinas con capacitación con consultoría y es una intervención mucho más mucho más grande y la última que es la que más estamos ahora realizando y que nos encanta que es acompañar a los coaches a que puedan realmente cumplir ese sueño porque yo creo que el vivir del coaching como lo decía Juan Carlos es una es una porción muy pequeña que lo logra pero toda gente que se forma como coach tiene el sueño de vivir del coaching en algún momento ¿no? muchos de las personas que se forman suelen ser líderes gerentes dueños de sus propios negocios y si bien aplican el coaching en su liderazgo y en sus equipos tienen ese sueño en algún momento de decir bueno me retiro si es que no es mi propia organización y me dedico al coaching entonces es para nosotros muy gratificante para mí es muy gratificante poder acompañar a las personas en la construcción de su modelo y tal cual como también lo decía Juan Carlos nosotros somos conscientes que estamos viviendo en un mundo donde el niching es muy importante o sea si nosotros no tenemos un nicho específico nosotros lo llamamos que somos commodities y los commodities compiten por lo general por precios entonces la idea de lograr tener un generar un valor y posicionarse en el mercado tiene que ver para nosotros como un nicho o sea un nicho específico donde tú te posiciones y tal cual como les decía también José Ángel lo importante de apalancarte con las redes para poder generar rápidamente un posicionamiento ¿sí? en este nicho específico doy un ejemplo tal vez a los últimos que estábamos trabajando una persona que quiere trabajar con un nicho específico que son las esposas de la de los ay déjame acordarme por así decir de los políticos o de los embajadores ¿no? que llegan a los países entonces ella está justo con esas personas ¿no? haciendo ese 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 nicho específico entonces desarrolla todo el proceso para irlo acompañando pero después de eso tiene que llegar a mucho comunicarlo posicionarse escribir artículos para que las personas la puedan relacionar con ese tipo de temas y en base a eso la pueden ir recomendando ¿no? entonces como ustedes ven es súper interesante nosotros vemos el mundo del coaching como muy amplio todas las oportunidades que te brinda no solamente como coach sino sobre sobre como para nosotros el coach ser coach ¿no? formarte como coach es como un inicio de todas las grandes oportunidades y posibilidades que hay dentro del modelo de negocio una de las cosas que también veo como como un modelo como parte del modelo de negocio es una vez que eres trainer empezar a generar diferentes tipos de certificación un ejemplo que nosotros lo vivimos es a través de la ILS Academy en la ILS Academy nosotros hemos ido haciendo varias certificaciones certificación de Life Coaching de Coaching de Pareja de Coaching de Familia Team Coaching Team Coaching Experiencial y eso también te permite como abrir muchas más posibilidades y compartir esa grande esa expertise o esa experiencia que tienes en el mundo del coaching eso básicamente es lo que quería compartir con ustedes como compartir esa experiencia que nosotros hemos tenido realmente hemos creado todo un nosotros lo llamamos ecosistema alrededor del coaching donde podemos vivir el coaching de diferentes formas en diferentes ámbitos y realmente es súper gratificante el poder ser parte de este gran ecosistema y bueno de esta gran tribu de la IAC que nos permite también poder nutrirnos de las experiencias de otros coaches que están haciendo un trabajo extraordinario muy bien Alejandro valioso tu aporte retomamos al tema del enfoque el tema de poder definir el nicho de mercado que es tan importante en este mundo del coaching tan versátil nos toca rediseñarnos de manera constante pero sin perder el enfoque también has tomado un ejemplo que dijo Gerardo al inicio la diversidad de opciones que tenemos para poder generar nuestra propia empleabilidad pero retomando siempre el tema de tener claro la ruta hacia donde vamos el enfoque es básico para poder poder concretar estos objetivos para poder posicionar nuestra marca valioso tu aporte Alejandro saludos Andrés muchísimas gracias saludos muy bien ahora sí llegamos nuevamente a Perú vamos a darle pase a Daniel Daniel bienvenido bienvenido Daniel Daniel activa tu audio por favor el audio el audio está el audio está sin audio ok ahora sí estamos perfecto hola hola ¿cómo están? un saludo igual Betsy Gerardo Juan Carlos Bernabé José Ángel con Fernando me gusta verte nuevamente y un saludo para todas las personas que están conectadas interesante todo lo que dicen los colegas sobre las cómo generar valor y los distintos modelos de negocios que tienen en sus organizaciones ¿no? yo les comento que la primera pregunta que surgió como coach en mí sobre este tema fue ¿qué clase de valor? ¿a qué le llamamos valor? ¿qué es valor para ti? ¿qué ejemplo? dame un ejemplo de valor porque el valor no solamente surge a partir de lo económico ¿no? de hecho les digo en mi experiencia algo que me conectó con el coaching fue no lo económico sino hacer lo que realmente me gusta yo en el coaching encontré mi pasión ¿no? fue llegó el coaching llegó a mi vida y y pienso que ese 2% del que habla a Juan Carlos tiene que ver mucho con con los coaches que 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 no perseveran que se desaniman que se desalientan en el camino ¿no? y es que los encargados de de formar coaches los responsables de formar coaches no les damos los pilares para sostenerse en el camino y para conseguir finalmente su objetivo inicial que era convertirse en un coach ¿no? y que su profesión sea rentable pero no solamente rentable en lo económico ¿verdad? yo siempre enfatizo con con los participantes de nuestros programas que que lo económico es consecuencia de consecuencia de hacer bien las cosas de hacer de ser un buen coach de hacer este de tener una una ética muy muy sólida valores muy 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 sólidos ¿no? que van de la mano con la formación profesional ¿no? yo creo que esos intangibles no pueden dejarse de lado porque no existe buen profesional que no sea buena persona ¿verdad? eso está de la mano de hecho lo que a mí me encantó del coaching y me encantaría compartirlo con ustedes fue que me invitó un amigo de mis mentores de mis grandes mentores él de Brasil un paulista nombre es Jorge Jorge Becker me invitó hace ya ocho años me invitó a un cumpleaños estábamos en el en el jardín de su casa una copa de vino los dos y en un momento determinado me dijo Daniel te invito me dice sabes que yo me me dedico a los entrenamientos en las empresas te invito a que trabajes conmigo en ese momento no acepté la invitación porque estaba en algo en otras realizando otras cosas en mi vida profesional pero exactamente un año después un año exactamente después era cumpleaños de Jorge los dos con una copa de vino y me pregunta Daniel te acuerdas que hace un año te pregunté si si podías si querías trabajar conmigo y le dije sí qué te parece si te invito este lunes a un entrenamiento en un banco muy grande en Lima en Perú y acepté la invitación recuerdo que esa noche porque fue un full day ocho horas en el banco yo regresé a mi casa y mi esposa me preguntó y qué tal cómo te fue y le dije excelente me encantó y me pregunta siguiente me dice este y trabajarías en eso y yo le contesté si trabajaría la verdad que yo lo haría gratis y eso para mí es un punto de inicio este muy 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 lindo nunca lo dejo de contar a mis estudiantes porque yo les digo que hay dos formas de llegar a ser coach ¿no? uno aprendiendo la metodología y la otra es interiorizar el coaching hacer del coaching una forma de vida hacer vivir el coaching yo recuerdo que cuando Pepe del Río en una en una entrevista virtual para para obtener la licencia lo primero que me preguntó fue Daniel ¿y qué es el coaching para ti? inmediatamente le dije para mí es una filosofía de vida porque el coaching a mí me transformó me cambió la vida me hizo una persona flexible abierta a escuchar a las personas me hizo un mejor ser humano de hecho me hizo un mejor profesional porque el coaching te da eso ese acompañamiento que necesitas para ser completo y para sacar lo mejor de ti de hecho improving coaching es consecuencia resultado de todos estos años de aprendizaje y hemos conseguido unir un grupo de profesionales con una cultura muy homogénea todos desde la ética todos si tú ves un programa nuestro si asistes a un programa nuestro lo que vas a respirar es una cultura lo que te pasa es cuando cuando vas a una empresa les debe haber sucedido ustedes cuando vas a una empresa y notas respiras un ambiente inmediatamente te das cuenta que es una empresa diferente y hay empresas y hay empresas ¿verdad? entonces cuando tú vas a improving lo que notas es eso buenas vibras compañerismo los profesores son de primera no solamente buenos profesionales sino son excelentes personas y hemos logrado integrar en un programa lo ontológico programación neurolingüística coaching ejecutivo bio neuroemoción es decir todo y estamos preocupados porque caminar de acuerdo a los tiempos totalmente de acuerdo y sintonizado con Betsy en lo organizacional porque entendemos que lo organizacional hoy en día te exige nuevos retos ¿no? es decir hoy en día las empresas son ágiles el mundo es buca y porque por consecuencia los ejecutivos ¿cómo tienen que ser? tienen que ser ágiles ¿verdad? tienen que tener respuestas inmediatas ¿no? y la pregunta es ¿cómo tiene que ser el coach? la respuesta cae por madura ¿verdad? tiene que tener herramientas ágiles ¿no? o sea los objetivos hoy en día se tienen que conseguir en un tiempo más corto ¿no? y eso nos lleva a nosotros como 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 profesores como formadores a dotar de herramientas como mencionaba Alejandro desde Ecuador ¿no? herramientas ágiles ¿no? que te que te permitan hacer un diagnóstico de ¿de quién es tu coach y quién es tu cliente ¿verdad? y de esa manera acortar el proceso del coaching ya no nos podemos dar el lujo de hacer un proceso en en 15 sesiones 20 sesiones no las organizaciones te exigen resultados casi inmediatos entonces ese es un reto para nosotros y esa es una filosofía también en nuestra escuela dentro del modelo de negocio que nosotros perseguimos ¿no? tenemos nosotros tres unidades de negocio una es la formación de nuevos coaches certificarlos como coaches la otra es los entrenamientos gerenciales y la otra unidad es el coaching uno a uno son tres unidades sobre las que basamos nuestro negocio y hemos tenido bastante paciencia hemos sido perseverantes porque y ahora les puedo asegurar que formamos parte de ese 2% que vive del coaching ¿no? Muchas gracias Daniel ¿no has estado? ¿perdón? Sí, te seguimos escuchando sí entonces se necesita pues no solamente de ver el negocio como tal sino hacerlo sólido sostenible en el tiempo ¿no? de tal manera que como consecuencia lo otro viene por añadidura ¿no? y el boca a boca como decimos en Perú como dice Betsy te recomienda de por sí solo ¿no? tú solo te recomiendas como la técnica que de hoy en día de ventas es vender sin vender ¿verdad? ya lo otro ya quedó obsoleto hoy en día lo que nosotros vendemos son intangibles entonces nuestra nuestra metodología nuestro estilo de venta tiene que ser diferente y el nombre la reputación la seriedad la ética venden de por sí solas importante tu aporte Daniel tomo lo que has mencionado respecto al coaching como filosofía de vida ¿no? el coaching estar en un modo coach ya habiendo incorporado las maestrías habiendo incorporado todo el proceso en uno te cambia el observador y puedes ver la infinidad de posibilidades que surgen a través de eso gracias por tu aporte nos vamos al otro extremo del país hasta Chile con Juan Fernando tu audio por favor Juan Fernando bienvenido Juan Fernando gracias yo se escucha bien ¿no? ¿sí? sí está perfecto sí perfecto Chile pero la otra mitad del mes es Perú es mitad y mitad así que y ahora estamos estamos desde desde las escuelas de Perú y este webinar es nuestro de Perú así que vamos a contar un poco la historia cómo llegamos a esto y a ver les cuento nosotros somos una empresa y nacimos como una empresa consultora en el año 1999 de desarrollo organizacional donde hacíamos intervenciones desde la psicología positiva y hacíamos intervenciones desde la psicología social básicamente vinculados a un modelo de liderazgo que yo incorporé por mi tesis doctoral yo tengo un doctorado en administración de empresas de la universidad de Sevilla y empezamos a trabajar desde ese negocio y hasta ahí va muy bien todo cuando un cliente en el año 2009 nos dice 10 años nos dice que necesitaba que a uno de sus gerentes del banco el de administración y finanza le hicieran un coaching pero un coaching que no fuera cualquier coaching le hicieran un coaching ontológico entonces nosotros nos miramos dentro de la empresa y dijimos qué vamos a hacer porque primero no sabemos lo que es coaching segundo no sabemos lo que es ontológico investigamos desde los dientes hasta el cáncer y descubrimos que no era ni odontológico ni oncológico sino que tenía que ver con el ser no sabíamos lo que era y nos teníamos que meter en ese mundo porque el presidente del banco estaba solicitando y esta consultoría eran tres años donde él vinculaba una metodología no solamente de consultoría en DO en desarrollo organizacional sino que vinculaba una metodología ontológica fue un aprendizaje porque contratamos a un coach ontológico que desde el modelo de negocio nuestro era muy caro así que se nos ocurrió con mi socio que uno de los dos tenía que ir a estudiar coaching ontológico y volver a seguir con la consultoría ese fui yo que no sabía del tema y me cambió el mundo el coaching ontológico me cambió la forma de mirar el mundo me cambió me hizo un proceso transformacional no lo hice en Chile lo hice en Buenos Aires y básicamente volví con un observador distinto y mirando y tratando de incorporar esta metodología a la consultoría cosa que no le gustó a mi socio mucho porque dejaba de hacer un negocio duro se incorporaban otras metodologías y otros temas y otras formas de mirar el sistema de manera integral desde el humano el foco el centro en la persona no el negocio en sí mismo el cuento corto es que nos separamos con mis socios porque yo seguí con CMG porque la metodología que había descubierto tenía absolutamente relación con mi historia y me hacía sentido en mi historia y de la forma de trabajar esa era la manera de hacer y de construir un mundo mejor de no mirar la capacitación desde un Excel sino que mirar la capacitación desde la persona desde el coaching incorporar esta metodología como una filosofía de vida no como técnica ni herramienta y empezamos a incorporar en todas nuestras formas de hacer consultoría empezamos a incorporar el coaching como una metodología que tenía que ver con lo organizacional porque venimos del mundo de los negocios venimos desde lo organizacional llevamos 10 años en eso pero empezamos a trabajar con esta metodología activa de coaching en el cual un año después nos gustó tanto a un equipo y empezamos a cambiar CNG había cambiado un poco se había transformado junto conmigo y empezamos a trabajar esta metodología a través de empezar a buscar cómo poder respaldar esto y ahí conocimos a la IAC y también conocimos las ganas y la ambición en el buen sentido o entendido de la palabra de querer expandir este potencial no solamente a través de la intervención en empresa o utilizando una metodología sino que a través de la formación cómo nosotros podíamos hacer consultora hacer consultoría y invincular este mundo metodológico pero a través de la formación lo que nosotros habíamos aprendido o lo que yo particularmente había aprendido tenía que ser conocido por otros así que empezamos a se lo propuso al equipo y empezamos a ver de qué manera podíamos ser una empresa que pudiera hacer cursos de coaching no cualquier curso de coaching lo que conocíamos nosotros era el ontológico por lo tanto lo que yo conocía en ese minuto era el ontológico por lo tanto esa iba a ser la línea nos empezamos a especializar en eso y coincidió con un congreso en Chile donde conversamos con Pepe del Río con Fernando Cel ahí empezamos a vincularnos con la IAC y pedimos este permiso para ser licenciatario y meternos en el mundo que nos hicieran parte de su nueva maestría y que nos hicieran parte de su código de ética y formar y ser parte de la familia de IAC fue muy interesante porque no solamente habíamos descubierto que se podía formar coach en términos de la metodología que estábamos utilizando sino que de estar dentro de una asociación que en ese minuto era una asociación bastante grande en Chile de la de la IAC y por lo tanto eso también nos ayudó a nosotros a tomar más fuerza y a vincularnos con otras escuelas en Chile para nosotros porque venía del mundo de esa MG donde desde sus orígenes era formar comunidad y agregar este valor agregado tenía que ver con dejar el mundo mejor que como lo encontramos una frase que robamos de los scouts porque todos los fundadores de SMG en su minuto en el año 99 eran scouts no se imaginen ustedes que andábamos con pompones en la oficina y con short sino que éramos scout también de filosofía de vida a través del trabajo en equipo y cómo se hacen las cosas crear comunidad crear redes ¿cómo podíamos crear redes? nosotros creamos un sistema en el cual nuestros propios alumnos van siendo parte de la comunidad CMG y al ser parte de la comunidad CMG este valor agregado tiene que ver con crear redes en las cuales nosotros vamos reciclando como decía vamos reciclando entre nosotros mismos el el buscar clientes nuestro negocio en sí mismo como modelo te apuesta en la consultoría la filosofía de vida tiene que ver con la formación de coaching ontológico y organizacional ontológico porque era la línea que seguíamos y organizacional porque es el mundo de donde vinimos en esto llevamos ocho años con ocho generaciones con un trabajo personalizado con no más allá de 18 alumnos por generación hasta que un día a mí me invitaron a una conferencia en Perú una universidad que se llama ESAN Escuela Superior de Administración de Negocios donde pude conocer a varias personas en esa universidad les gustó mucho la ponencia que hice en ese minuto desde la mirada del coaching y cómo se vinculaba el coaching ontológico con el coaching organizacional estuvimos en conversaciones y nos lanzamos en el desafío de hacer una certificación en conjunto que fuera presencial un año y medio duran nuestras certificaciones que fuera ontológica y organizacional vinculando el mundo de ESAN que es una escuela de negocios absolutamente y trabajar en conjunto así es como CMG desde finales del año pasado se empieza a instalar en Perú para poder avanzar y en abril de este año partimos con una certificación ontológica y organizacional en Lima en conjunto con ESAN ha sido una bonita experiencia el acercarse y el tratar de transformar o más que transformar el cambiar el observador hacia un aprendizaje en el crear valor en este mundo en tratar de dejar este mundo en mejores condiciones como lo encontramos y que los alumnos vivan la pasión de lo que a nosotros en algún minuto también nos llamó como pasión el mundo del coaching creemos que lo hemos ido transformando creemos que lo hemos ido incorporando y que hemos dado incorporar una semilla en cada una de las personas que hacen las certificaciones con nosotros porque en esta misma red y ahí viene el modelo de negocio que hacemos en esta misma red aunque somos pocos 18 o 20 en el caso de la certificación de Perú somos nosotros mismos la comunidad que vamos creciendo y que vamos incorporando consultorías que tienen la metodología de coaching ontológico organizacional entre nosotros utilizando nuestros propios consultores o coach consultores que vienen de la misma línea que trabaja CMG por lo tanto desde esa línea nosotros hacemos un coach de lead en esa línea nosotros hacemos un trainer de coach y nos vamos nutriendo entre nosotros mismos y trabajando entre nosotros mismos para poder hacer esta red y en eso hemos calzado absolutamente y hemos calzado con una asociación que es la IAC que nos ha recibido con los brazos abiertos que tiene el mismo pensamiento por lo tanto nuestra red se ha ido ampliando y no es una red CMG sino que es una red a nivel mundial donde nosotros somos parte de un grano de arena en esta comunidad y eso además no solamente se nota en nuestras certificaciones sino que se nota además en cómo nosotros nos vamos vinculando con cada uno de los países y cada uno de los miembros de la IAC que nos brindan apoyo nos vamos brindando apoyo entre nosotros así surge así surgimos desde el 99 siendo escuela desde el 2010 con ocho generaciones la novena la tomamos como Perú ya vamos a la décima y la décimo primera porque ya estamos vinculándonos mirando algunas alianzas en otras partes de Latinoamérica con otras universidades ha sido interesante un bonito aprendizaje de un trabajo de servicio de servicio básicamente eso yo le digo a mis alumnos si uno hace lo que hace lo hace con pasión la plata llega sola el dinero llega solo después yo me tengo que involucrar al 100% en lo que hago amar lo que hago y si no que no lo haga cuando yo hago las cosas al 100% lo demás viene solo porque estoy en lo que me gusta porque estoy haciendo pasándola bien como hablamos con los alumnos de la certificación hay que pasarla bien y pasándola bien y trabajando desde esta forma uno puede lograr cosas que muchas veces no se ha imaginado trabajar desde trabajar desde la desde el corazón ir racionalizando desde la mente ahí para ordenar y planificando desde el cerebro ha sido una ha sido una bonita experiencia sistémica que va vinculando lo organizacional con lo ontológico donde estos ocho o nueve años ocho años de experiencia nos han dado que que es un sistema que resulta y es un sistema que sirve y es un sistema que nos ha ido abriendo puertas y que nos ha ido abriendo amistades y nos ha ido abriendo cariños que es lo más importante entregamos cariño recibimos cariño de vuelta como creamos comunidad nos vamos haciendo red y vamos vinculando el negocio la consultoría entre todos no es tan en todo solo servir en términos de de salir corriendo como le digo yo a mis alumnos con una túnica y con los brazos arriba con incienso en las manos tiene que ver con tomar el modelo hacerlo con pasión lograr expandir el potencial vincular el coaching a una filosofía de vida creerse el cuento revisarse desde el ser y todo lo demás viene solo porque el éxito viene acompañado de eso 10 minutos exactos yo me comprometí con 10 minutos porque a mí me gusta hablar una hora y media si no me dejan una hora y media para mí yo no hablo pero tuve mirando el reloj 10 minutos exactos así que muy bien Juan Fernando muchas gracias uno es coach haciendo coaching es la única manera de poder expandir lo que estamos aprendiendo en este hacer surgir posibilidades y esta mirada expansiva que has compartido del impacto que tiene el coach no solamente en la persona sino en la transformación de una organización muchas gracias vamos a pasar ahora tengo que contestar una pregunta super corta porque pregunta que es revisarse desde el ser la metodología ontológica onto significa ser ontología tiene que ver con el estudio del ser primero me reviso yo sano yo me perdono yo las cosas que tengo pendientes eso hace que yo me empodere que lo mire desde el ser protagonista y no víctima de las circunstancias y por lo tanto eso agrega un valor que tiene que ver con estar al servicio de otros pero desde un real servicio y mirándome primero a mí si yo estoy bien primero eso es revisarse desde el ser si yo estoy bien primero puedo servir y puedo ayudar a otros primero y eso no sea egoísta primero yo y después al servicio del otro para estar bien eso contestando la pregunta ahora sí muchas gracias por la aclaración de hecho también quería tomar lo que has mencionado respecto del ecosistema que haces con los equipos de trabajo que tienes o con tus alumnos y es una gran oportunidad para que ellos al ser parte de la familia IAC puedan tener esta credencial que les va a generar valor en cada una de sus intervenciones en las organizaciones realizando coaching así que bueno gracias por ello y vamos a darle pase a Bernabé Bernabé bienvenido Bernabé muchas gracias bueno Nurka Pedro muchas gracias a todos también los que están como panelistas y los que nos están viendo también para mí bueno es un privilegio poder participar en realidad es la primera vez que puedo participar pero si he estado siguiendo todas las transmisiones bueno es un poco difícil añadir algunas cosas después de tan excelentes ponencias la verdad que básicamente quiero un poco hablar de mi experiencia dirijo actualmente bueno soy fundador y director de crecimiento una empresa de coaching que nace en Brasil estuve varios años viviendo en Brasil y en estos momentos está en tres países con formaciones trabajos en empresas instituciones coaching uno a uno hemos estamos trabajando en crear nuevos servicios personalizados pero básicamente bueno todo esto nace de una realidad que me tocó vivir a nivel profesional yo me encontraba viviendo en Brasil cuando estaba en un proyecto internacional y de un momento a otro me encontré en cero cuando ese proyecto no salió como yo esperaba digo cero porque todas mis esperanzas profesionales y económicas estaban basadas en ese proyecto y no salió como como había planificado en ese momento la 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 empresa que que impulsaba este proyecto en el cual me iban a involucrar a mí prácticamente me dio la espalda me dejó en cero en un país extranjero yo soy peruano y tuve que lidiar con esa situación en esa época mi esposa y mi esposa y yo teníamos una hija pequeña de dos años y toda situación crítica creo que despierta la creatividad y más allá de la creatividad creo que despierta también el ponerse a preguntar la pregunta la pregunta que al menos yo me hice en ese momento fue para qué estoy aquí en la tierra entonces yo quisiera brevemente compartir al menos tres elementos que me ayudaron a mí a encontrar a través del coaching lo que estoy haciendo y como empresa también lo primero es el autoconocimiento me ayudó muchísimo el poder descubrirme a mí mismo saber realmente quién soy comenzar a descubrir mis fortalezas mi potencial descubrir mi propósito fue fundamental crecí en espiritualidad me ayudó muchísimo el conocerme el saber que soy diferente a los demás el saber que no necesito ser igual a los demás me ayudó muchísimo al dejar de compararme al dejar de imitar a otros sí a ser inspirado por otros pero no hacer la fotocopia de otros eso me ayudó mucho a nivel personal a nivel profesional y obviamente también a nivel empresarial porque eso me permitió saber y descubrir también mi llamado en esto del coaching y esto lo logré justamente a través del coaching yo me certificé en Brasil y fue allí donde yo pude pasar por ese proceso de autodescubrimiento donde pude crecer como persona y pude ver a través del coaching como si yo podía si yo había sido ayudado en esta etapa crítica de mi vida yo también podría hacer lo mismo también con los con los demás así que nace de allí es que nace la empresa que hoy dirijo con el propósito justamente de ayudar a esos Bernabéz que están en esa situación de aquella época en la cual yo me encontraba y entiendo también que el elemento importante no solamente es el autoconocimiento sino también el conocimiento de mi cliente ya lo han dicho los demás el nicho de mercado el cliente ideal es muy importante tener la claridad de a quién nosotros nos dirigimos digo esto porque muchas veces uno de los problemas que se enfrentan muchos coaches lo digo porque tengo el privilegio también de formar coaches a través de nuestra escuela es que he escuchado a muchos que salen de una formación de una certificación y no tienen claro su especialización no tienen claro a quién se van a dirigir y eso genera diversos problemas desde la frustración hasta obviamente el no saber hacer empresa o hacer emprendimiento desde el coaching entonces justamente una de las herramientas que les enseñamos dentro de nuestra formación es a que ellos puedan tener claridad sobre su cliente ideal antes de terminar su certificación cosa que de alguna forma ellos ya salen teniendo teniendo un conocimiento pleno de a quién se van a dirigir y no solo eso les enseñamos también a crear sus propios sus propias metodologías de coaching sus propias herramientas de coaching todo dirigido a su nicho de mercado entonces nos ayuda muchísimo y a nosotros nos ayuda muchísimo también como empresa poder conocer a nuestro cliente y a partir de ahí a comenzar a crear qué de diferente puedo hacer yo que no está haciendo los demás alguien mencionó por ahí el océano azul y eso es un poco lo que me inspiró también a poder crear servicios especializados a poder crear servicios distintos diferentes que no existen en el mercado o que si los hay los podemos innovar y lo otro elemento importante lo primero decía autoconocimiento lo segundo el conocimiento de mi cliente y el tercero el posicionamiento de mi emprendimiento que eso es lo que considero nos ha ayudado también a tener una rentabilidad no solamente en el sentido de lucro o en el sentido de economía también el poder hacer de nuestro modelo de negocio algo escalable algo que pueda perdurar mi desafío y creo que el desafío de todos y creo que lo dijeron en algún momento es que no se centra en nosotros porque nosotros no somos eternos un día Bernabé Saldaña va a morir y no puede morir el negocio no puede morir el emprendimiento o el proyecto o el propósito por el cual se inició entonces lo importante aquí es que sea escalable que funcione sin que uno esté presente eso es un gran desafío que el negocio o el emprendimiento funcione sin que uno esté allí y para eso es necesario tener y desarrollar una serie de trabajo como sistematizar todo el emprendimiento de tal manera que nos lleve a que de repente podamos buscar nuestro tiempo priorizar nuestro tiempo como familia en matrimonio y una serie de actividades de repente personales porque veo que muchos de repente están involucrados y casados más con su trabajo pero de alguna forma abortan en el sueño también de lo que es una familia creo que se puede conciliar ambos siempre y cuando nosotros podamos sistematizar nuestro negocio y nuestro emprendimiento que nos va a ayudar a que podamos realmente no solamente dejar una huella dejar un legado sino perdurar en el tiempo creo que eso es vital la trascendencia y eso es un poco lo que yo estoy persiguiendo en este en este tiempo la verdad nosotros somos una empresa nueva tenemos pocos años sin embargo tenemos muchos proyectos también estamos trabajando actualmente con algunas universidades con algunos convenios y eso nos lleva a seguir creciendo a seguir avanzando y agradezco muchísimo a la IAC la IAC ha sido fundamental para que nosotros podamos tener ese respaldo internacional y poder de esa manera también darle un plus bastante poderoso en cuanto a nuestras propuestas de negocio y bueno muchas gracias yo no sé si me si fue 10 minutos o menos pero muchísimas gracias por la oportunidad gracias Bernabé por tu tiempo la verdad que bueno ha sido una maratón y es muy valioso a los que nos están escuchando a los que siguen conectados a los que están conectados vía Facebook vía Zoom realmente es muy valioso poder compartir desde su experiencia alineando un poco estas expectativas de para qué soy coach con el tema del modelo de negocio que nosotros tenemos y sobre todo con la estructura que nos da formar parte de una organización internacional y haber incorporado las maestrías y el código de ética en el ejercicio de nuestra profesión ahora le vamos a dar pase a Uruguay a nuestro querido amigo Gonzalo la canal bienvenido Gonzalo tu audio hola buenas noches para poder hacer el cierre luego con preguntas y darle pase también a Gerardo y a los que estén acá presentes bienvenido Gonzalo bueno muchas gracias muchas gracias por este momento me están escuchando bien ahí o levanto un poquito más el volumen un poco más alto Gonzalo por favor para escucharte todo muy bien a ver a ver si estamos ahí bien ¿me escuchan? bueno bárbaro la idea es en sí esto estuvo enfocado hacia los negocios estuvo enfocado a cómo vamos a hacer este coaching con que sea un negocio rentable y lo que me traía un poquito eran las palabras de Alan Watts cuando le preguntaban y él mencionaba que cada vez que le preguntaban los alumnos cuando él estaba en orientación vocacional qué era lo que hacían qué era lo que podían hacer qué era lo que podía ser más útil para ellos para hacer y ahí él siempre decía lo siguiente busca qué es lo que hagas con el amor busca lo que te surja desde el alma para hacer sea lo que sea sea lo que sea en este mundo y más ahora Alan Watts lo decía ya por la década del 70 y más ahora estamos interconectados es más vigente aún sea lo que sea vas a encontrar gente que disfrute de lo que hagas por eso si lo haces con pasión si lo haces de una manera realmente que fluyas desde tu ser lo que hagas no importa si es arte si es lo que sea pero lo que hagas con el tiempo te va a convertir en un maestro en lo que haces y en la medida que seas un maestro va gente a acercarse a apreciar lo que haces a comprar lo que haces a disfrutar de lo que haces y en ese momento como maestro el dinero no entra en esta ecuación en ese momento vos vas a poder hacer y vas a encontrar a gente que realmente disfrute de lo que hagas por eso fundamentalmente si vamos a hacer un negocio de esto hacelo desde tu pasión desde aquello que te mueva internamente y que te lleve a hacer a la maestría en lo que haces a a la verdadera maestría en lo que en lo que desarrollas eso es básicamente lo que quería tener de cierre que sin esa pasión cualquier otra estrategia cualquier otra cosa que hagas va a quedar ahí en medio en la mediocridad cuando tú le pones toda la pasión y toda tu energía vas a enfocar todos tus esfuerzos hacia lo mejor de vos a ese 100% que tenés que dar creo que básicamente era esto lo que tenía para agregar ante todas las exposiciones de quienes me precedieron que realmente hablaron de esto maravillosamente muchas gracias Gonzalo para poder enmarcar todo lo que hemos podido compartir considero que es importante el soporte que nos da la IAC para poder hacer para poder seguir desarrollando el coaching en su más amplio sentido ¿no? y para poder hacer el cierre unas palabras y luego pasamos con Gerardo bueno sí agradecer a cada uno de los participantes por su ponencia por compartir parte de su experiencia y me parece genial Gonzalo que hagas este cierre de ponencias con un mensaje tan maravilloso y tan integrador que es el amor el amor propio que es el motor que nos lleva a generar alianzas colaborativas ese amor propio que nos permite fluir desde la pasión que nos conecta con ese propósito de vida que buscamos para poder trascender y nuestro paso en este mundo le haya dado la mano a una o más personas aprecio mucho tu intervención y con ello quisiera darle pase a Gerardo para que haga el cierre de este sexto webinar en el que hemos tenido oportunidad de escucharlos y verlos Gerardo bueno la verdad es que no puedo estar más contento después de lo que hemos escuchado la variedad de aportes que hemos tenido la idea de que hayamos podido compartir todas estas conferencias con 20 páginas de Facebook donde estamos haciendo llegar los mensajes de IAC yo te había tomado de algún tema y compartir es crear es evolucionar y es de alguna forma ampliar los estándares de la profesión esta fue una muestra básicamente de lo que implica ampliar la onda expansiva de la profesión y eso nos lleva a ver si de alguna forma podemos en algún punto hacer una un breve comentario y ampliado de a ver si estamos viendo estoy esperando que aparezca en el en el ok el hogar de las maestrías ok entonces perdón a ver si ahora estamos compartiendo esta es la imagen que abre la página web nueva de IAC es una imagen que tiene que ver con la posibilidad de expandir de hacer crecer pero la palabra expandir es muy importante y cuando se habló tanto de todo esto que hemos que hemos visto me parece importante hacer un rápido repaso para mucha gente que en este momento esté viendo nos esté viendo a través de Facebook Live en todas las páginas que tenemos o que de alguna forma después recupere esta conversación y pueda completar todo el aporte que han hecho cada uno de los expositores a quienes reconozco porque han habido historias de todo tipo hemos podido mostrar lo que implica el trabajo de voluntariado y de compartir como decía yo aprendizajes experiencias y recursos y fundamentalmente la idea de que esta es una organización que está al servicio y con voluntarios en todos lados del mundo colaborando para el desarrollo de la profesión como una de las preguntas que había era proceso de certificación y beneficio me pareció que ya quedó más claro cuál es el mensaje de la IAC una organización independiente sin fines de lucro que trabaja por la excelencia profesional del coaching y que como hemos escuchado se basa en los valores en las maestrías en el código de ética de la IAC digo estas cosas y quería rápidamente repasar los puntos porque no todos los que escuchan y los que se acercan a IAC están al tanto de lo que es IAC hoy y la posibilidad que ofrece a cualquier individuo a poder demostrar su habilidad y su capacidad de ser un coach y de contribuir al tema de la humanidad los valores digamos que identifican un poco la IAC que ya lo mencionamos al principio son importantes porque de acá se nutre todo lo que hace a cada una de las tareas que realizan todos los voluntarios los líderes de capítulos los licenciatarios los miembros que colaboran en todos los niveles para trabajar y lo que se pide incluso en el proceso de ética no podemos dejar de mencionar para quienes por ahí no estén muy familiarizados quien fue el fundador de la IAC que es Thomas Leonard y que básicamente deviene de una de una de una definición de una pregunta de poder descubrir realmente qué es lo que para a un gran coach del resto cómo se encuentra un gran coach y qué es lo que significa ser un gran coach y lo que de alguna forma empezó siendo una conversación de uno a uno lo que él tuvo fue la maestría para descubrir lo que el coaching podía hacer en términos de una cantidad de expansión de servicios y de transformación que podía generar esta disciplina es entendible que a veces tenemos un valor puesto en la magia ¿no? de lo que es el coaching y también tenemos claro que el coaching no es terapia que el coaching no es psicología el coaching no cura a las personas enfermas sino que ayuda a las personas sanas a convertirse en extraordinarios y eso es lo que hacemos todos los días en todas las actividades cada uno en su área yo tomé a veces el camino de expandir la profesión desde los distintos trabajos y de distintas aplicaciones y desarrollos y organizaciones y demás y me parece que bueno cada uno aporta su área de arena en convertir a la gente extraordinaria para quienes están interesados en acercarse y en entender cuál es la belleza digamos de la organización yo lo defino como simplicidad simplicidad y sentido común y de alguna forma el tema que nos define y hace es el poder y la rigurosidad con que aportamos profesionales con los estándares necesarios y con la habilidad de coachear donde miramos al ser humano en su parte integral y no solamente porque haya hecho esta cantidad de horas para manejar su práctica o eventualmente en fin cursos y más cursos sino que Tomás León le decía que el coaching somos todos yo profeso con esa línea de que podemos desarrollar coaches y que podemos tener un coach una persona en un futuro como pasa con la tecnología entonces es importante entender que la certificación está basada en la comprensión de lo que es el coaching y la demostración del dominio de la práctica del coaching basado fundamentalmente en esto en las maestrías de IAC porque se ha hablado mucho de ellas en estas excelentes presentaciones y está bueno que quienes no están tan familiarizados sepan que justamente para IAC y para los coaches de IAC las maestrías son una forma de vida y acompañan el proceso de conversación y de trabajo y de transformación que es lo que creemos basado en la confianza basado en expandir el potencial del cliente basado en la escucha con compromiso basado en procesar en el presente en el aquí y ahora basado en expresar eficazmente en clarificar estamos hablando el mismo idioma basado en acompañar que es uno de los desafíos a que las personas quieren concretar cosas y muchas veces no lo tienen claro y es una de las grandes maestrías del coach poder asistir y acompañar lo que él quiere lograr no en la agenda del coach bueno abrir posibilidades para mí el coaching es justamente eso es hacer posible aquellas cosas que un cliente desea y conseguir esos resultados y acompañarlo en el proceso y por supuesto respaldarlo con las estructuras esta rápida visión simplemente es que a los que están presentes y a los que lo requieran y lo pueden también encontrar en la página está el librillo de las maestrías que contiene justamente un trabajo maestro de qué es cada una qué efectos tiene qué elementos claves cuáles son los comportamientos de un coach para ser efectivo en cada una de ellas qué es el inefectivo los parámetros cómo se mide entonces este es el primer paso que un coach de alguna forma que se acerca a las maestrías debe realizar no voy a entrar mucho en detalles pero simplemente vale la pena mostrar y esto lo van a encontrar en la página certifiedcoach.org barra es para encontrarlo en español lo que implica todo el proceso de certificación es un proceso que inicia justamente con la membresía con el de ser miembro y el ser miembro ya es pertenecer a la organización es estar en una lista de coaches que están comprometidos con la profesión es integrarse a capítulos que trabajan en cada país para desarrollar la profesión es conseguir todos los beneficios y los valores que tiene la organización y comenzar el camino de desarrollo de la certificación que tiene dos etapas la parte primera es la propuesta del Master Practitioner que es la posibilidad de como decimos antes entender y conocer lo que son las maestrías a través de un examen online y eventualmente comprometerse con un plan de progreso con el que se trabaja con un mentor que lo acompaña para aprobar su desarrollo y su compromiso con respecto a su desarrollo de certificación y luego es el proceso de desafiarse a presentar las cintas con la mayor capacidad posible de transmitir a través de ellas lo que son las maestrías dos cintas para lograr los dos niveles de certificación una cinta para lograr los de Certified Coach y la segunda si se desea el Master de Coach ese es un proceso riguroso son dos sesiones grabadas de 30 a 45 minutos y desde ahí una transcripción escrita en español o inglés es el proceso que sigue básicamente el examen es riguroso y vale la pena bueno no solamente contar con la posibilidad de incorporar las maestrías a través de un mentor o de una escuela que te acompañe a incorporarlas sino del acompañamiento que los capítulos pueden hacer para alcanzar el nivel de certificación y esa es la misión generar colegas y coaches profesionales para ciertos instantes dicho esto lo que invitamos desde los capítulos porque esta actividad que venimos haciendo en la red de capítulos de Latinoamérica es no quedarte solo en el mercado ser parte de la comunidad ser parte de la familia como nosotros lo llamamos saber qué es lo que estamos ofreciendo y si se unen a las redes sociales invitar a tus contactos a que puedan expandir la posibilidad de conocer lo que es el desarrollo de coaching como profesión que es lo que un coach está haciendo en su vida te permite la posibilidad de tener un perfil profesional donde puedas ser encontrado en la página digamos en la página global el uso de un logotipo un certificado son todas herramientas de soporte que hacen a tu desarrollo participar en reuniones mensuales y mensuales presenciales y virtuales estos ciclos se complementan con un montón de actividades que los capítulos están haciendo localmente conversando estuvimos ayer en una de las reuniones en Uruguay y yo siempre descubro que no hay soporte más importante para un coach que poder conversar con sus colegas abiertamente sobre los desafíos que tenemos todos los días si hay desafíos en el mundo y en la región son los que tenemos hoy si hay desafíos y conversaciones complejas que hay que tener con las organizaciones para poder ayudar a entender lo que es el poder del coaching bueno este es el momento y eso es una de las cosas que generamos entre todos bueno por supuesto desarrollarse seguir estudiando el uso del logotipo honrar la profesión y fundamentalmente a mi juicio es estas organizaciones y las organizaciones por lo menos he estado en distintas organizaciones liderando movilizando y desarrollando el coaching tienen que ver con expandir el negocio entonces es una oportunidad de crecer y hoy fue una prueba irrefutable de las ganas de compartir las ganas de conversar de abrir la sinceridad con cada una de las personas que estuvo contó su historia desde distintos ángulos en lo que implica y espero que haya sido y sea para quien lo esté escuchando ahora porque esto va a seguir escuchándose durante unos cuantos días un punto de partida para decir bueno se puede y no solamente se puede sino que al menos en esta organización estamos abiertos a todos los coaches a acompañarlos en este proceso la invitación por supuesto es ser parte de IAC y el proceso es muy sencillo es entrar a la página Certified Coach es Membership y desde ahí vas a acceder a las opciones del ingreso es el primer paso para encaminarse en todo este proceso el único requisito es que tengas ganas de un ingreso el único requisito es tu interés el único requisito es profesionalizarte es tomar el camino de las maestrías con un respaldo global simplemente y la membresía de IAC te habilita por supuesto a pertenecer al capítulo y encarar tu camino de liderazgo porque el desarrollo del liderazgo que uno puede hacer por profesión de una organización no tiene límites mi experiencia es en ese sentido una historia que algún día podemos compartir sobre lo que se ha aprendido lo que he logrado solamente por tener la intención de desarrollar la profesión bueno básicamente la inversión en la membresía básica anual es de 179 dólares y la posibilidad como explicaba de tener un camino de entrada y un compromiso con tu camino a las maestrías es el paquete de Mastery Practitioner que son 319 dólares que incluye la membresía anual el examen de maestría y el plan de desarrollo tal como lo explicamos antes toda esta información está excelentemente explicada en la web pueden hacer contacto con los capítulos a través de Facebook los capítulos de cada país pueden de alguna forma comunicarse por supuesto además del soporte que tienen los capítulos hay una asistencia en español para todas las personas que tengan consultas a membership arroba certified coach doctor que está atendido yo lo he mencionado al principio Regina González es la responsable de atender y colaborar y acompañar todos los precios de educación y de certificación básicamente los invitamos a sumarse al coaching del futuro los invitamos a de alguna forma como se mencionó en esta conversación lo vamos a cambiar entre todos vamos a crear un futuro mejor a una conversación a la vez y a una conversación con maestría y viviendo las maestrías para que este mundo de alguna forma pueda conservar mantener y desarrollarse tal como nosotros queremos quiero comentarles dos puntos nada más este ha sido un año intenso en lo que ha sido IAC en los cinco continentes en distintas actividades la serie de webinar y demás hay un ciclo que es tradicional que es IAC Coba de Coaching que se va a desarrollar en las primeras semanas de diciembre y que es una serie de webinars que van a ser en español en inglés y en chino con dos representantes coaches de distintas especialidades con excelente experiencia que va a estar por supuesto compartido quizás como tú hoy a través de los capítulos gratuito y va a estar a través de Zoom y de Facebook es una invitación importante porque si hay un tema que en este caso en este momento importa y que creo que se comentó un poco es el amor y el amor es el eje del cambio que nosotros queremos transformar o queremos ayudar ese va a ser un poco el eje de este ciclo de este año bueno hasta acá el agradecimiento decirles que estamos acompañando muchos de los líderes de IAC el Emprende Week que es un evento internacional de emprendedores gratuito que también se pueden sumar y que tiene que ver con el desarrollo de bueno en muchos casos los de IAC comparten el impacto de las maestrías para el desarrollo del negocio individual es gratuito es a través de Emprende Week en Facebook así que es fácil de encontrar esto está liderado y organizado por el líder de Nicaragua que no sé si está todavía acá o no pero no estuvo porque justamente está sumándonos en ese espacio que es Roberto Obrega los hemos cruzado sí bueno el cierre digamos los invitamos incluso a ver las webs de cada país concepto que es su país por eso estamos en la web y de alguna forma este de compartir estamos todos de nuevo nada me parece que es un aplauso la foto general está hecha démonos un aplauso porque realmente yo por lo menos los quiero reconocer y a la gente que nos esté escuchando afuera y a la gente que estuvo hoy me parece que es un punto especial y creo como dijimos que la invitación para el mes que viene va a ser a través de Chile el tema va a ser alguno de los álgidos temas que han aparecido yo imagino cuál puede ser yo creo que en este momento es la aplicación de las maestrías a la situación humana al conflicto social a la posibilidad de ser herramientas justamente para la paz mi despedida mi agradecimiento mi agradecimiento a México que aportó la tecnología mi agradecimiento a todos los que aportaron una visión de cada profesión de los licenciatarios a la excelente coordinación yurka viste que ahí gracias Gerardo de verdad rompiendo barreras y uniendo corazones así es de verdad gracias a todos bueno esto sigue porque la comunidad es una comunidad viva ¿no? entonces los invitamos a unirse al capítulo bueno en este caso al capítulo Perú de cada país cada miembro sigamos fomentando este tipo de conversaciones que lo que hacen es poder hacer surgir posibilidades como decía nuestro amigo José Ángel ¿no? un liderazgo colaborativo que nos permita hacer sinergia ¿no? y seguir abriendo posibilidades así es de buena manera agradecer a cada uno de los presentes creo que hemos dicho bastante acerca de de los aportes que han sido significativos el día de hoy y bueno sigamos sumándonos como dices una conversación a la vez sigamos esforzándonos y compartiendo desde desde el amor desde las ganas de hacer algo diferente por nosotros y por nuestro país por nuestro planeta así que hasta una próxima oportunidad gracias gracias José Ángel ¿tú tomas la foto? ¿ya tomaste la foto? hay una que yo ya la compartí por ahí pero si podemos hacemos una nueva genial a ver José Ángel una fotito por ahí para que quede la preparo para otra tema es que a ver ¿por qué no lo veo a hay dos personas que están todos ¿no? sí está lo que pasa es que lo veía a través de de lo que sale en Facebook y a través de lo que bueno estoy en clase de maestría y aquí estoy en dos entonces estoy en dos webinars al mismo tiempo perdón estoy en clase de la universidad bueno sonriamos saludemos esta es Georgina González aquí en Georgina saludamos y hacemos la primera ahí hecho grande este bueno creo que está buena ¿eh? ya la compartimos este perfecto muchas gracias 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 a todos gracias por su tiempo gracias 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 gracias